está enfermo columna de paola guerrero aunque algunos aconsejan no seguirle el juego a la agenda mediática que impone permanentemente petro hay razones válidas para advertir y controvertir su conducta agitada predética y conflictiva todo lo suyo se ha convertido en el tema de obligatoria atención dada su influencia y el impacto de sus mensajes en la nación cuando la cabeza del gobierno tiene actitudes atípicas vive en turbulencia cuestiona y ataca desmedidamente a quienes discrepan de él tenemos que activar las alertas existen aspectos preocupantes que no podemos ignorar como rumores y confirmaciones sobre el estado de salud de petro aunque la discusión sobre la confidencialidad de su historia clínica la protección de datos sensibles o la reserva absoluta sobre la salud del presidente es relevante los detalles aconocidos públicamente incluidos los divulgados por el mismo petro y sus más allegados son suficientes para justificar el debate público porque se convierten en asunto de interés nacional en abril de 2020 siendo un senador petro informó a través de twitter que médicos cubanos le habrían diagnosticado cáncer en el adicto muscular que separa el esófago del estómago añadiendo que se sometería a una endoscopia con cirugía en colombia y escribió si se confirma la existencia del cáncer entrar en tratamiento de quimio y radioterapia posteriormente viajó a la habana para recibir tratamiento y según confirmó su entrañable amigo gustavo bolívar le practicaron una endoscopia con barrido de mucosa el orión rastro esofágica del asunto no volvieron a informar más adelante una de sus hijas mayores declaró a revistas semana que su padre se estaba sometiendo a rigurosos exámenes de salud debido al estrés acumulado por cansancio y su intensa gente mi papá está bien sólo ha tenido problemas con el colesterol comentó asimismo su hermano juan fernando petro reveló que el mandatario padece del llamado síndrome de asperger refiriéndose al espectro autista a todo esto se suma lo revelado por la periodista maría jiménez usar muy cercana a petro quien señaló en noviembre de 2023 que el presidente tendría una seria adicción a las drogas situación que ha sido muy comentada en varias instancias y oportunidades y hasta motivo de intensos debates en el congreso de la república inclusive han propuesto que se someta a exámenes periódicos para garantizar su capacidad plena para ejercer el cargo es muy preocupante también su estado de salud mental las constantes incoherencias y sus discursos que para algunos parecieran delirantes y sobre todo su actitud pendenciera y el conflicto permanente con toda persona que no piensa como él merecen atención debe ser motivo de alta preocupación la manera en que insulta a sus contradictores por todo desde su cuenta de equis petro es para ráfagas de trinos a todo aquel que se cruza en su camino insultando a expresidentes congresistas magistrados alcaldes gobernadores policías médicos empresarios entre otro es aterrador no tiene sosiego petro no escucha sólo tiene en cuenta sus puntos de vista nunca muestra voluntad de interés por entender a los demás y lo más grave se irrita si lo contradicen o cuando alguien discrepa inclusive de sus caprichos últimamente ante las investigaciones por la financiación irregular de su campaña su comportamiento se ha tornado aún más violento sus propuestas así algunas sean nefastas para el país se aprueban o se aceptan sí o sí de lo contrario advierte vendría el caos más violencia y hasta sangre así lo ha dicho es extraño y alarmante ver la incapacidad para mantener la calma a quien debería dar ejemplo de tranquilidad de unidad nacional y el liderar la armonía entre la sociedad definitivamente el asunto es delicado y no es normal y lo correcto ideal por el bien del país es que nos contarán la verdad a los colombianos para salir de la incertidumbre está realmente enfermo gustavo petro